Hola a todos, la propuesta de transformación y renovación curricular de la Universidad del Quindío tiene como base las necesidades de la región, la construcción colectiva y un proyecto educativo a 10 años en el cual se busca dar educación pública de alta calidad a todas las personas que convergen en nuestra Universidad del Quindío. La transformación curricular de programas de pregrado y posgrado con reformas curriculares aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional con planes de estudio flexibles y un porcentaje de virtualidad. Los componentes de formación general, personal, facultad y profesional que permiten el desarrollo de competencias transversales y disciplinares. Opciones de grado flexibles y pertinentes en las siete facultades. Hoy contamos con todo un ecosistema digital para apalancar la propuesta de transformación digital, incorporación de mediación tecnológica y la estrategia de doble invertida en la modalidad a distancia y virtual. También cambiamos el material pedagógico impreso por recursos educativos digitales con sello único indiano. Esta revisión retrospectiva nos permite ver la forma como ha enfrentado nuestra Universidad un proceso educativo mediado por la CIN. Retos que hemos abordado desde diferentes aspectos, pero sobre todo desde la docencia, a raíz de la transformación de la educación. La Biblioteca CRAI es un centro de recursos para el aprendizaje y la investigación. Gracias a la tecnología estamos donde el usuario está, con los recursos que necesita. La implementación del proyecto Niquindío Multilingüe ha permitido la consolidación de las competencias lingüísticas e interculturales en lengua extranjera, permitiendo que los docentes y estudiantes niquindianos se consoliden como verdaderos ciudadanos del mundo. La incorporación de las competencias genéricas del currículo ha sido una gran oportunidad para nosotros demostrar lo que hemos declarado en nuestro proyecto educativo como formación integral. La muestra de ello ha sido el mejoramiento de nuestros estudiantes en los últimos años en el examen estandarizado del INCES. Descontramos nuestra visión, el presente, nuestro futuro está lleno de retos. Vamos a unir los tres niveles de la educación primaria, secundaria y educación superior para lograr seres humanos felices que permitan a su región enaltecerse. En los próximos años les contaremos cómo va la propuesta. ¡Gracias!